¡Música! Hablamos ahora de la Universidad Católica, que estos días, pues prácticamente casi todos sus alumnos están de exámenes, pero la actividad en este centro educativo continúa a su ritmo. Para hablar de todo ello, ya nos acompaña Ricardo Reyes. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Teresa. Muchas gracias. Director de la Escuela de Negocios Business School de la Universidad Católica. Vamos a hablar de esos nuevos másteres que habéis puesto en marcha en la Universidad Católica para este curso 2017-2018. Pero, ¿cómo se presenta ya este primer semestre del año 2018 en la Universidad? Sí, pues la verdad que estamos ahora mismito, como tú bien dices, en época de exámenes. Es decir, estarán todos los alumnos un poquito al borde del ataque de nervios. Y empezamos ahora en breve ya el segundo semestre. Y la verdad es que bien, este año estamos contentos. Hemos tenido nuevas titulaciones que han sido bien acogidas por el mercado. Se han consolidado las que ya teníamos y el número de alumnos, pues la verdad que la universidad se va consolidando. Va creciendo y como sabéis, nosotros tenemos desde hace ya tiempo una importante apuesta por los estudios presenciales y estudios online. Muchas veces es difícil tener másteres y programas presenciales en Ávila. Y la verdad que muy contentos, porque a base de trabajo no hay otro secreto. Pues la verdad que los másteres, los grados van saliendo con buena acogida y contentos de este primer semestre. Vamos, este primer semestre que ya te define el año académico. Un año académico que como tú bien nos decías, se presentó con nuevas titulaciones, con más alumnos y con una oferta de la Universidad Católica que ya está más que asentada. Ya es un referente dentro de las universidades, Ricardo. Sí, la verdad que creemos que sí. Ya además empezamos a tener los grados, todos los grados oficiales de las universidades. Pues ya sí que todas las universidades, todos los centros tenemos datos ya de egresados, de alumnos, tasas de empleabilidad, en qué puestos y qué tal formación están teniendo una vez que han terminado. Y los dos son muy buenos. Y como siempre, intentamos, más allá de los grados más tradicionales que hemos tenido siempre, siendo oficiales, pues como pueden ser ingeniería mecánica, administración de empresas, derecho, economía, ingeniería industrial, pues sí que los que implantamos quizás hace menos se van afianzando, como enfermería, fisioterapia, que están teniendo, la verdad, que un éxito que está viniendo no solo a lo que es la universidad, sino a la ciudad de Avila, está siendo un referente a estos grados. Y aparte, pues cada año sacando nuevas titulaciones. Este año, como sabéis, se está impartiendo, aparte del máster del profesorado, el grado en educación infantil y primaria, que también ha tenido muy buena acogida. Nutrición y dietética, muchos mástres. Así que aquí el esfuerzo de hacer siempre cosas nuevas, que este esfuerzo no supone un trabajo nuevo para este año, sino que supone que los años anteriores ha habido que haber preparado memorias oficiales, etc., para poder empezar cada año con titulaciones nuevas, que creemos que es el secreto de cualquier universidad, adaptarse al mercado. En esas titulaciones nuevas, en esos grados, en esos cursos, pues también otra de las actividades que ha gustado mucho y ha ido creciendo sobre todo el número de alumnos, es el máster en gestión e instalaciones deportivas. El año pasado eran 3-4 alumnos y este año ya tenéis un número bastante mayor. Sí, la verdad que de este máster en concreto, pues la verdad muy contentos, eran 6 al final el año pasado. Este año tenemos 11 alumnos, con lo cual hemos casi duplicado. Está francamente bien, quiere decir que se han hecho las cosas bien y yo, como siempre, lo que quizás estamos más contentos y más orgullosos es que cada vez se va involucrando más este máster oficial, igual que otros en la ciudad. El año pasado, por ejemplo, de los alumnos, pues no había ningún alumno de Ávila y este año ya sí que tenemos 4 o 3 alumnos de Ávila, y otro alumno de fuera, que está también trabajando en Ávila, con lo cual yo creo que lo importante, lo que a nosotros más nos satisface, aparte de dar la formación de calidad que creemos que damos, pues intentar vincular lo máximo con el entorno. Con lo cual, aparte de este aumento del número de alumnos, que sea con muchos profesores relacionados con la ciudad, hemos contado con la participación, pues yo creo que de casi todos los clubes deportivos, pues desde el 88 Reones, a Lóvila, el Ávila, FITAP, colegios diocesanos, yo creo que han participado tanto a nivel de visita de instalaciones como a nivel de profesorado, también, lógicamente, pues estamos muy contentos de esta comunión entre lo que es el profesorado, la ciudad y el programa, y que haya alumnos de Ávila, pues creemos que para nosotros es algo muy importante y que nos produce mucha satisfacción. Y de unos másteres que ya están consolidados, a otros que se han puesto en marcha este año, si no me confundo, son cinco, Ricardo, y muy centrados en aspectos muy concretos. Sí, 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 estamos ahora, me invito casi de inauguración, porque los tenemos pensados para empezar ahora en el segundo cuatrimestre, ya sabes que la universidad, pues cuando hablamos muchas veces de primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, nosotros ya es una cosa casi marca en el calendario, la gente de fuera dice, oye, ¿qué es esto de cuatrimestre? Pero esto significa que a finales de febrero para marzo empezamos, comenzamos con cinco másteres nuevos desde la universidad, que son el máster en arquitectura Big Data, transformación digital, en e-commerce, en emprendimiento y liderazgo y en economía colaborativa, hasta se me olvidan, y yo creo que uno de los objetivos que tenemos como universidad, y esto ya más en concreto desde la escuela de negocio y la universidad, es no olvidar aquellos másteres universitarios oficiales que ya estamos impartiendo, pero no olvidar nunca la actualidad y lo que demanda el mercado, desde dos frentes, tanto lo que demanda ahora mismo el sector empresarial, como las demandas de estudiantes para complementar la formación, y esa es la idea que hemos tenido con estos cinco másteres, que como bien dices, pues está ya abierto el periodo de matriculación, y esperamos que tenga buena acogida, la verdad que las primeras semanas que hemos estado un poquito testando el mercado, pues ha tenido buena acogida, y esperamos empezar a finales de febrero, en marzo, con estos cinco másteres. Porque Ricardo, profesor, persona con años de experiencia en el mundo de la docencia, ¿se hace necesario esta formación, ya no sé si complementaria o supletoria, una vez que termina la carrera hay que seguir formándose? Sí, 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 muchas veces lo que decimos a los alumnos es que el grado, el grado oficial, es decir, el grado en ADE o el máster oficial, el MBA, como tenemos, el MBA de deportes, son absolutamente necesarios, pero muchas veces hay que hacer también títulos, en este caso, propios, homologados por la propia Universidad de Catarquía de Ávila, porque el mercado va muy deprisa, no puedes pararte a aprobar un grado oficial, porque a lo mejor en tres, cuatro años, cuando lo tienes organizado, resulta que lo que estamos dando de contenido en transformación digital, pues se ha quedado atrás, ¿no? Yo creo que hoy en día, tanto desde el punto de vista del alumnado, como el de la empresa, quizás el hecho de hacer estos másteres concretos, pues viene de la mano de empresarios y profesionales del sector, que van a ser los que van a dar clases, sobre todo, son másteres totalmente volcados en el mundo empresarial, y es la necesidad de estos profesionales de contar con gente formada en aspectos muy concretos, porque hoy en día, la verdad, para una empresa ya no es una opción, estar, tener una transformación digital, estar en el mundo online, aprovechar los datos, hacer los datos inteligentes, es una necesidad, y de hecho, las profesiones más demandadas ahora mismo, pues precisamente van por ahí, alumnos que tengan experiencia o que tengan formación en marketing digital, en temas online, en análisis de Big Data, pues hoy en día son las profesiones más demandadas, y creemos que esta conjunción de ver qué es lo que demanda el mercado, y que las clases sean impartidas por profesionales del sector, creemos que es algo obligatorio que teníamos que hacer. Sin duda alguna nos dirigimos a la digitalización, y en eso lo tenéis también vosotros muy en cuenta. Sí, sí, los datos más o menos vienen a ser que el 40% de la población se conecta a internet, y un porcentaje muy alto, pues prácticamente a diario, ya convivimos con redes sociales, y las generaciones que vienen son nativos digitales, es decir, si a nosotros nos parece algo ya normal, comprar por internet, visitar páginas web, pues a la generación que viene por detrás es algo que lo raro casi es ir a la tienda física. Con lo cual, si no atiendes esa parte del mercado, estás desaprovechando todas las oportunidades que tienes de venta de crecer tu negocio. Más o menos las estadísticas dicen que aquellas empresas que apuestan por la transformación digital, y apuestan a base de formación y talento, aquí milagros no hay, igual que es muy complicado, sin nociones básicas, montar un negocio y que vaya bien, pues la transformación digital, la palabra clave no es nuestra formación digital, o e-commerce, o big data, la palabra clave es formación y talento, es decir, hacer las cosas bien. Pero las estadísticas dicen que aproximadamente las empresas que son capaces de dar este salto, aumentan de medio un 40% la facturación, con lo cual en un mercado tan competitivo como el que estamos, es que no es una opción, es una necesidad. Si de aquí a hace 10 años nos hubieran dicho... Es que va muy rápido, la verdad. Va muy rápido, hoy en día el competidor de cualquiera, de librerías, el competidor principal es Amazon, ya no es una tienda física, el competidor principal, pues casi de cualquier sector, es directamente el mercado online, si yo desaprovecho eso, pues estoy dejando pasar una oportunidad de negocio que muchas veces es la única vía para poder salvar la empresa. En la Universidad Católica lo sabéis y así también, como sabéis, las necesidades del usuario, por eso los grados presenciales, semipresenciales, online, por eso mismo, ¿no? Porque la respuesta online también está siendo muy positiva. Sí, 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 de hecho la muestra de esta transformación es incluso la propia universidad, ¿no? Nosotros, aunque los profesores lo que más nos gusta es el estar cara a cara con el alumno, pues lógicamente hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a las circunstancias, ¿no? Nosotros desde hace ya bastantes años hicimos especial hincapié en la formación online porque era la forma de tener, la capacidad de tener más alumnos y todo eso no es un paso de un día para otro, es decir, hace falta una transformación, una formación del personal. Cuando hablamos de transformación digital no es solo vender, no es solo un tema de e-commerce, ¿no? De marketing online, no es solo vender a través de una web, de un portal, sino que es absolutamente todo, ¿no? Cómo gestiono yo a los clientes, cómo formo yo a mis propios empleados, cómo soy capaz yo de integrar dentro de un sistema todos los engranajes de la empresa. Al final, pues a la fuerza Orcan y nosotros hoy en día, pues tenemos casi 3.000 alumnos en formación a distancia o semipresencial y 1.000 alumnos presenciales, es decir, triplicamos la formación online que la presencial. Y esto en cualquier empresa, pues es prácticamente lo mismo. Teniendo en cuenta hacia dónde nos dirigimos, cómo está el futuro, cómo está la sociedad, ¿por dónde puede seguir creciendo la Universidad Católica? Porque está visto que hay que seguir creciendo, Ricardo, hay que seguir renovándose y hay que seguir ofreciendo, porque lo estamos viendo, el mundo avanza muy deprisa y hay que estar avanzando con él. Cierto, nosotros creemos que en estos 5 programas que sacamos ahora, estamos absolutamente en el, no es formación, no es como antes, ¿no? Oye, yo me formo para de aquí a 3, 4 años, quizás, no, esto es para ahora mismo, ¿no? De hecho, hemos enfocado estos másteres, quizás el de transformación digital y el de e-commerce sí que es un poquito, a lo mejor, más dirigido a alumnos que terminan una carrera o que tienen cierta experiencia laboral, pero, por ejemplo, la recaptura Big Data ya está más indicado para profesionales del sector que quieren un poquito aumentar sus conocimientos, sus capacidades, que quieren crecer dentro de la empresa. Y a esto no podemos olvidar todo el tema de, dicen, a lo que tiende el mercado, es que de aquí a 15 años, pues todos vamos a tener que ser emprendedores, ¿no? Porque el modelo de, esperemos estar jubilados, yo por lo menos, para entonces, tal como van las cosas. Creo que quieres correr mucho, Ricardo. Tal como van las cosas, porque el puesto fijo, ¿no? De toda la vida, 35 años, y me regalan el reloj de jubilado. Sí, es historia. Es historia, ¿no? Aquí va a ser prácticamente un mercado muy competitivo, un examen diario y va a ser común trabajar para muchas empresas, ¿no? Tener tu sector de actividad y no estar únicamente ligado a una empresa, con lo cual todos estos conocimientos, por eso también el máster que estamos realizando de emprendimiento y liderazgo, que da las bases para, no ya emprender un negocio, ¿no? Que esto muchas veces es la... Sí, sino para liderar. Para liderar y para, pues si estás en una empresa concreta, pues para llevar ese departamento, llevar un presupuesto, queremos que esta formación es básica, porque lo que decimos siempre, en el aspecto de la vida, aquí las casualidades no existen, ¿no? Aquí cuando pones, de ejemplo, una empresa, antes se llamaba lo de Amazon, pues que vaya bien, pues al final es por algo, ¿no? Te paras a mirar y dices, es que esta gente hace las cosas bien, ¿no? Las casualidades no existen. Eso es como complicado. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias, como siempre, un placer, haber charlado un ratito acerca de la Universidad Católica y de todos esos proyectos que lleváis en marcha y, bueno, pues que tú, muchos de ellos, también eres la cabeza como más visible, aunque, bueno, sois muchísimas las personas que estáis detrás para que la Universidad Católica esté donde exista todo ese referente dentro de la educación. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y, nada, como siempre, un placer. Vení, gracias. Pues nos marchamos, en unos segundos continuamos con más Noche de Magazine. Y hablamos ahora de la hermandad de donantes de sangre de Ávila, que comenzaba en el año 2018 estrenando Presidente. Hoy le tenemos aquí con nosotros en nuestra Noche de Magazine, Alejandro Reviriego. Alejandro, muy buenas noches y ¿cómo estás? Muchas gracias, mi niña. Bien, encantado de estar aquí contigo. Felicidades, ya de presidente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Costó coger el cargo? No, no costó porque ha sido de una manera muy sencilla, muy normal. Jesús, yo era colaborador de Jesús en todo lo que hemos podido, llevamos muchísimos años juntos y ha sido un trámite sencillo de amigos. Me ha pasado el testigo, mi amigo, y yo tengo a mi amigo ahí, en la reserva, en el frigorífico, diciéndole Jesús, por favor, Jesús, por favor. Una línea continuista, por así decirlo. Sí, es que nosotros no es una cosa, es una cosa que es sencilla. La misión nuestra es conseguir que haya sangre, esté quien esté. Parece sencillo, pero luego no es tan sencillo, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Es complicado, pero bueno, no, no, tampoco. Siendo una, viviendo en una ciudad generosa como Ávila, y una provincia generosa como la provincia de Ávila, pues entonces la cosa es más sencilla. Alejandro, ¿cómo afrontas este cargo? Pues mira, siempre he dicho que el listón está muy alto y me gustaría por lo menos llegar a esa altura. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que pretendemos es renovar la Junta. Mi idea principal es renovar la Junta. Que haya gente joven que se pueda hacer cargo tiempo de este bonito proyecto que es la Hermandad de Donantes de Sangre. Un bonito proyecto en el que, bueno, pues casi sois todos los mismos que comenzasteis hace casi 40 años aproximadamente. Unos más, unos menos, pero es como yo siempre lo recuerdo, que sois como una gran familia, porque además siempre estáis los mismos. Eso es lo malo, que siempre estamos los mismos. Pero bueno, sí, somos una gran familia, somos un grupo de amigos que tomamos esto siendo muy jovencillos todos, porque la verdad que éramos muy jovencillos. Mis hijas, que tú las conoces, eran unas niñas que tenían que venir mis padres a quedarse con ellas muchas veces. Y entonces, no sé, ha sido un proyecto siempre bonito y cuando ves los datos te alegra de estar ahí metido, porque somos una asociación que no pide. Nosotros solo estamos para dar. Para que la gente os dé sangre y vosotros esa sangre poderla distribuir, que es muy necesaria. Pues mira, sí, me he traído, me vas a permitir que coja un papel. Sí, sí, con las gafas. Alejandro. Me he traído esto que lo ha editado para la hermandad de Valladolid el Centro de Hemoterapia. Y es que cuando hablamos, conviene para dar la dimensión que tiene hablar de estas cifras. Mira, en Castilla y León cada día se consumen 450 bolsas de sangre. O sea, 450 bolsas de sangre significa 900 donantes diarios. Diarios, ¿eh? Dos diferentes componentes, pero esto es. Por ejemplo, un accidente de tráfico, pues puede necesitar 30 donaciones. Una intervención quirúrgica, hasta 20. Un trasplante de riñón, 8. De corazón, hasta 20. De hígado, entre 30 y 170. Porque yo es una cosa que, de médula ósea, unos 50. Es una cosa que siempre he insistido, porque siempre tenemos la idea de que solo se usa la sangre para determinadas cosillas. Y es que se necesita para mucho, para una operación. Pero fíjate un trasplante, cuando hablamos de que España se han hecho 5.000 donaciones este año, 5.000 trasplantes. Eso se ha necesitado mucha sangre. Pero claro, los trasplantados casi ninguno te habla de... Sí, no somos conscientes. Sí, de lo que ha necesitado de sangre. Está agradecidísimo a quien le ha dado el órgano, que es lo más importante. Pero claro, si tú tienes el órgano y no tienes sangre, no se puede hacer el tema. Por eso la pelea es... Además, es que se necesita mucha sangre en todos los hospitales. Porque creo que, ya hemos comentado, lo sabéis, el proceso es sencillo. Se saca la sangre en todas las provincias. Sí, como estamos viendo ahora, por ejemplo, este maratón, que es tu primer acto oficial, así como presidente. Cuéntanos ese proceso. Bueno, pues este fue muy interesante, porque se sacaron 86 bolsas. Se presentaron ciento y pico personas y se sacaron 86. Porque claro, hay personas que a lo mejor han tomado... Sí, de hecho, estando allí, mi compañera María, yo no podía... Mucha gente no podía donar porque tenía anemia o porque tenía la tensión muy alta. Sí, de alta o baja. Pero había un montón de gente, es cierto. Me parece que ellos habéis marchado, pero hubo una cosa muy bonita. Hubo dos chicas, una de Ávila, una abulense de toda la vida, que la conozco desde hace un montón de años, y una chica de fuera, que es de León. Era la primera vez que donaban. Si las ves llorar de emoción, eso te pone los vellos de punto. De hecho, he hecho una cosa que me apetecía, que sé que vale. Es impresionante, de verdad. Eso fue lo más grato de todo el día. Ver a dos personas emocionadas porque habían donado por primera vez. Que es un simple gesto, Alejandro. Sí, es un simple gesto, pero es un gesto que sale del corazón. Y nunca mejor dicho, que sale del corazón. Pues sí, y además muy contentos de que funcionase bien. Ahora se está preparando una, porque tuvimos una reunión ayer, se está preparando una donación, una macro donación en todo Castilla y León, alrededor del día 11M, el fatídico 11M de hace 14 años. Que fue un momento en el que la solidaridad salió. Pero claro, el mensaje que quieren dar desde el centro de hemoterapia es vamos a tener la sangre para estar preparados y para estar prevenidos. Porque la sangre necesita 48 horas, desde que tú donas hasta que se puede transfundir, tiene que pasar 48 horas. Porque hay que hacer la serie de pruebas, analíticas. Entonces, la sangre, era un eslogan, pero es un eslogan de verdad. La sangre tiene que esperar al paciente. Nunca que tenga que esperar el paciente a la sangre. Siempre la sangre en el hospital antes de que llegue el paciente. Alejandro, ese maratón ha sido tu primera actividad. Vamos a ver también imágenes de ese primer acto en el que se te presentaba ya de manera oficial como presidente de la hermandad. ¿Por dónde te gustaría que fuera tu línea de trabajo al frente de esta hermandad? Una de las principales ideas, aparte de la renovación, es la escuela de formación de la policía. Hay ahí un potencial humano importantísimo. Gente joven, gente sana, gente concienciada, porque la policía y todos los aspirantes a policía ya van concienciados de que son personas de servicio público. Entonces, no hay que convencerles mucho porque ellos están convencidos. Entonces, tenemos que estructurar para conseguir el máximo potencial. Y además, nos vamos a convertir en una hermandad exportadora de donantes. Porque claro, aquí empezarán a sus donaciones, pero luego cada uno se irá a sus destinos, a sus ciudades y continuarán. Que es una de las grandes también tareas que tenemos. Fidelizar. Porque no es cuestión de que un día vaya uno y no vuelva. No, es fidelizar. Hacerle socio de verdad. También recuerdo la última entrevista que tuvimos con Jesús, otro de los compromisos, pues también en los institutos, en los colegios, la importancia de también educar en valores, en esos valores de la solidaridad al futuro, porque en ellos también está el día de mañana. Este año hemos tenido... Hay que ser mayor de 18 años para donar. Sí, mayores de 18 años, pesar más de 50 kilos, tener la atención bien, no haberse puesto un piercing en un tiempo adecuado, todas estas cosas. Este año, tengo aquí el dato, hemos tenido en el 2017 alrededor de 750 nuevos donantes. De los 750 nuevos donantes, la mayoría son gente joven. Eso también es importante. Eso es muy importante. Es que es el futuro, porque nosotros ya estamos al final de la curva. Bueno, 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 no digas eso, Alejandro. Estamos muy mayorcillos, ya nos pesan los años. Y además, cuando realicéis vuestra asamblea, también en la Escuela Nacional de Policía, que es también... Sí, sí, estamos súper agradecidos a la Escuela de Formación de la Policía, porque te brindan todo, te brindan todo. Tenemos allí el espacio, todo, todo. Y además, es llamar y todo, son facilidades. De verdad, encantados. Y desde aquí, desde las cámaras, muchísimas gracias a la escuela. Comentábamos eso, que también hacéis esa distinción al donante joven, porque lo tenéis muy en cuenta, es importantísimo. Esa fue una gran idea, de Fernando Palacios, y además funciona bien, porque anima. Y luego, en las cartas que escriben en la revista, me encanta, porque es de un sentimiento tan puro, porque todo el que se lleva el premio, al que le corresponde el premio de gente joven, escribe en la memoria, una carta de sus impresiones, de por qué ha cedido, muchos porque sus padres son donantes, otros porque un tío ha tenido, o una familia ha tenido una situación en la que ha necesitado sangre, entonces, y hay otros porque se animan, porque le lleva al amigo, venga, vamos. Bueno, normalmente le llevan las chicas a los chavales. Es lo que te iba a decir, que quiénes son más donantes, las chicas o los chicos. Las chicas son más valientes, siempre. Nosotros, parece que no vamos a comer el mundo, pero luego llegas allí. Pues la aguja y echas para atrás. Y dices, mira, mira, el sexo débil, mira cómo ataca. Y allá se arman de balón. Hablábamos de ese maratón de donaciones que también comenzó hace tres años. En esa primera edición llegabais al centenar de donantes, al centenar de bolsas estenis. Habéis quedado cerquita. Un poquito, sí. ¿Era el objetivo, Alejandro? Sí, el objetivo siempre es llegar, por lo menos, a la anterior, superar la anterior. Acercarnos. Pero ahí también el mundo del deporte se volcó. Hablamos de la escuela de policía, también el deporte es otro buen cliente, por así decirlo. Pero tuvimos un fallo que a lo mejor hay que arreglar para otro año. Y es que al día siguiente había competición. Claro. Y me lo dijeron más de uno. Es que, claro, mañana tenemos competición y tenemos la sensación de a ver si no vamos a estar en forma. Entonces, fueron dos chavalotes, me acuerdo de estos chavalotes, y es que lo podíamos haber sacado sangre casi dos veces, de estos de rugby. Que eso sí que fueron. Y fue joven al día siguiente, pero los del rugby son especiales. Nos centramos ahora un poco en la hermandad, Alejandro. ¿Cuáles son las principales necesidades de esta hermandad? Que tú bien nos decías al inicio, no pedimos, pedimos solo sangre, pero... Bueno, ahora se está haciendo una ley nueva de financiación, de subvenciones, y cuando esté hecha... Nosotros lo que necesitamos es poder pagar a las dos empleadas que hay y tener para hacer promociones. Y cuando no nos llega el dinero para poder hacer promociones, pues tenemos los amigos, como Teresa, como esta casa, como el diario de Ávila, que están siempre a nuestra disposición, lo digo alto y claro, siempre. Todos los medios de comunicación, de verdad que es un encanto. Levantas el teléfono y os volcáis. Encantados estamos, Alejandro. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo se presenta el año? Bueno, pues ha empezado bien. Hemos tenido el año pasado, en las cifras que me han dado ayer, ha bajado. En todo Castilla y León hemos bajado un poquito, pero nos decía la directora, gerente de la doctora Blanco, que nos hemos mantenido. El banco de sangre tiene que estar siempre a su nivel, porque si no está a su nivel, podemos tener algún problema de suspensión de operaciones. Entonces, claro, eso no es grato. No es grato de una persona que le vayan a poner una prótesis de rodilla, después de haber estado en su lista de espera y toda su historia, y le digan, no, no te puedo. Para dentro de que no hay sangre. No. Entonces, nos decía la doctora que hemos estado bien. No ha habido alarmas. Hay veces que el banco está un poco mejor, hay veces que está un poco más, dependiendo de muchas cosas. Navidades, por ejemplo, entre las nevadas, todas estas cosas de la gripe, los catarros y tal, pues pega un bajón. Hay que tener, siempre hay que tener pendiente esos temas. Vacaciones, que la gente se va, normalmente se suele hacer campañas. Antes de irte de vacaciones, déjanos un poquito de sangre aquí en el banco, por si acaso. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Nada. Que comience el año 2018 este inicio, que ha sido positivo, que se siga manteniendo. Que la sangre esté ahí para esperar al paciente. Me ha gustado ese lema, que no tenga el paciente que esperar a esa sangre. Es que es así. Y a seguir trabajando como lo habéis venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias, Teresa, por darnos voz y por poner, aunque sea muy feo la imagen, pero bueno, y es un placer de verdad y a vuestra entera disposición. Y muchísimas gracias de todo corazón. Porque esto, hay que decir, claro, lo vemos en toda la provincia, y nuestra provincia es muy generosa y dona. De hecho, nuestro vicepresidente es nuestro delegado Narevalo, Jesús García Fid, que hemos querido tener un delegado en la ciudad más importante después de la capital, para que nos mueva toda la moraña. Y es verdad, no sé, es una provincia que allá donde vayas podrá salir mejor por las circunstancias del momento, pero siempre está dispuesto a donar todo el mundo. La verdad es que sí, es otro dato que también destacaba, es que Avila y su provincia es muy solidaria, y así se ha ido viendo año tras año con todas estas iniciativas y actividades que habéis realizado para que la gente donara. Gracias, Alejandro. Y nada, aquí estamos por lo que necesites. Muchas gracias, mi niña. Encantado. Con la hermandad. Gracias. Muchas gracias. Y comenzamos ahora nuestro repaso a la agenda cultural, repasando algunas de las citas más destacadas que están por llegar en los próximos días. Y comenzamos por Buster Keaton, comenzamos, como les decimos, por una de las actividades del área de cultura que va a celebrarse el próximo 2 de febrero, antología de cortos, el 3 de febrero, proyección de la película El maquinista de la general, para concluir el 4 de febrero con El héroe del rey. Coordinador de esta actividad, Juan Carlos del Pozo, que se podrá ver en el Auditorio Municipal de San Francisco a las 8 de la tarde. Y comenzamos el mes de febrero la próxima semana y lo hacemos ya con El Episcopio presenta un nuevo ciclo que arrancará el 6 de febrero con la presencia de Mario Pérez Antolini con CISOS. Continuará el 8 de ese mes con Carlos del Soto, el CIS campeador simplemente Rodrigo. El 15 de febrero turno para Natalio Grueso, la República de los Ladrones, y concluirá el 22 de febrero con Pilar Adón, La Vida Sumergida. Como saben, todos los días a las 8 de la tarde este ciclo del Episcopio presenta, en otra actividad del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ávila. Descárgate la aplicación cultural del Ayuntamiento de Ávila. ¿Qué ver, dónde y cómo en tu smartphone? App Ávila Agenda Cultural. Además, lugares de interés y todos los servicios que te puedan interesar en la palma de tu mano. Descárgala ya, es gratuita. Pues no lo duden y descárguensela, es gratuita. Nosotros nos vamos a despedir hasta mañana cuando volveremos con más Magazine aquí en la 8 Ávila. Hasta entonces, buenas noches y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!